Buenas noches a nuestros amigos y amigas de iFreedoms. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México, bueno, a Yeri, que nos acompaña desde el norte, para dar a conocer los ganadores del concurso de Lobby's Law. Primero que nada, queremos agradecer la participación de todos y cada uno, tanto en la primera edición de este concurso, como en esta que se hizo apenas el mes pasado de noviembre. Muchas gracias por sus textos, por compartir todas sus historias y por hacer DayFreedoms, este espacio de comunidad, de confianza para todos y cada uno de los que estamos ahí escribiendo cada día. Antes de ir con los ganadores, quisiéramos dar algunos datos, pensando que estamos ya cerrando los últimos concursos del año. El mes de noviembre cerramos con más de 13.000 usuarios en iFreedoms, de los cuales 5.193 son escritores y 9.540 son lectores. Como podemos ver, hay mucha más gente que disfruta leer las historias que compartimos y por eso seguimos haciendo concursos para que tengamos más historias que contar en la plataforma. Tenemos un total de 9.198 historias que suman 47.759 lecturas, más de 13.000 likes y 1.560 comentarios. Estamos trabajando para hacer DayFreedoms un espacio de interacción para generar comunidad, como lo dije hace rato, para que todos compartan todo lo que se les venga a la mente, sean historias reales o historias ficticias, en los formatos que se les ocurra, y por supuesto en los idiomas que les gusta escribir, para escribir con libertad en esta plataforma. Muchas gracias a todos los que participan en los concursos, los que han participado a lo largo del año en los concursos que hemos creado. Tenemos un total de 992 participantes en estos concursos, contando ya los concursos que cerraron y que se dan a conocer en estos días, Love is Love y Cartas al Más Allá. Se han logrado 1.997 publicaciones tan solo de los concursos de las más de 9.000 historias que tenemos en Night Freedoms. Gracias por participar y gracias por hacer crecer esta plataforma que hacemos con mucho amor para todos ustedes, que les gusta escribir y leer. Tenemos al momento un total de 90 ganadores en estos concursos. El día de hoy vamos a dar a conocer otros tres más, y el día de mañana vamos a conocer a otros tres del concurso de Cartas al Más Allá. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en el Zoom, pues con la emoción de resultar ganadores de este concurso, y pues invitarlos a que puedan leer sus historias en este en vivo. Pues sin más, vamos a dar a conocer a los ganadores. El tercer lugar se lo lleva Noemí Corona Ramírez con el texto Tú me quieres. Noemí no se encuentra con nosotros en Zoom, pero queremos que ustedes conozcan su historia. Así que, Erika, si me ayudas a leer, por favor, este texto. Claro que sí. ¿Tú me quieres? Escuché mi despertador sonar. Traté de ignorarlo, pero su molesta melodía terminó obligándome a despertar. Tomé un momento para apreciar la suavidad de la cama antes de adaptarme e ir al baño. Mientras lavaba mis manos, un profundo sentimiento de cansancio me abordó. Me sentía en un constante torbellino de emociones del que solo escapaba por breves intervalos de tiempo. Levanté la mirada hacia el espejo, lo que solo provocó que mis ojos se inundaran. Los últimos meses había perdido bastante peso y me veía muy pálida. Logré tranquilizarme para poder avanzar a la recámara en busca de mi móvil. Me senté a orillas de la cama mientras revisaba mi agenda y confirmaba las reuniones del día. Sentí un movimiento profiniente del otro lado del colchón. Se trataba de Marco, mi pareja. Se veía tranquilo dormido que me hacía recordar los momentos donde realmente disfrutábamos del dormir juntos. Con pequeños besos por las noches y un lindo despertar en las mañanas. Esos momentos solo se convirtieron en un recuerdo de lo que fuimos. Ahora, nuestros días se basaban en discusiones por cosas absurdas. Casi todos los días me levanto segura de terminar con la relación. Pero siempre que trato de terminar me consume la tristeza por todos los planes. Tiempo y cariño perdidos. Sumado a su llanto y promesas vacías de mejorar y valorarme. Solo estamos en un bucle del que no nos permitimos escapar. Después de cada intento de ruptura tenemos un par de días de paz, amor y comprensión. Después, ambos empezamos a reclamarnos cosas y yo vuelvo a desconfiar de él. En cuestión de máximo dos semanas volvemos a explotar y el bucle vuelve al inicio. Esto me está consumiendo día a día. Trato de que mi mente se llene de pensamientos intrusivos. Diciéndome que se está viendo a escondidas nuevamente con esa chica. Quizá planeé volver a engañarme o bien siga coqueteando con sus amigas. Soy consciente de que a lo mejor sería dejar esto. De que lo mejor sería dejar esto. Que el daño que nos estamos haciendo es mayor. Pero los recuerdos y la culpa de abandonar algo por lo que he esforzado me superan. Terminé de responder mis emails y me dispuse a tomar una ducha. El agua caliente ayudó a confortarme y darme algo de ánimos para iniciar el día. Una vez arreglada me apresuré a tomar mi desayuno para salir lo antes posible de casa y evitar amargo. Ya camino a la oficina me entró la llamada de mi amiga, Ara. Sonaba tan alegre como de costumbre. Me contó que le fue de maravilla en sus exámenes finales y que quería celebrarlo. No me sentía bien pero ella siempre lograba hacerme sentir mejor. y la quiero demasiado como para negarme a celebrar con ella después de lo mucho que se esforzó. Acepté emocionada de saber que ese día podría volver a sentirme en paz y feliz por un rato. Las horas en la oficina perdón las horas en la oficina pasaron muy rápido lo cual vino de maravilla ya que solo faltaba una hora para ver a Ara. Estaba tomando el ascensor del estacionamiento cuando recibí un mensaje de su parte avisándome que ya estaba camino al bar. Sonreí una sensación cálida inundó mi pecho y avisé que también iba en camino. La música se escuchaba desde la esquina de la cuadra. Me estacioné e ingresé al bar. Hice una breve inspección. Ahí estaba con su cabello cobrizo, sus piernas torneadas y su sonrisa constante mientras me llamaba con la mano para acercarme. Nos abrazamos para saludarnos. Sentirla me llenó de paz y su olor me cautivó. Seguimos agarradas de la mano mientras ambas nos sentábamos en los bancos de la mesa. La felicité por sus resultados en los exámenes y empezamos a conversar sobre toda nuestra semana. Ella sabía cómo estaba la situación con Marco pero nunca me presionó para hacer algo. Solo me escuchaba y eso me daba todo. Me quitaba culpa y me daba valor de enfrentarme a las cosas. Nuestra noche continuó con largas pláticas, risas y una que otra cerveza. Entrada la noche recibí un mensaje de Marco reclamándome porque no estaba en casa. Ara se percató de mi cambio de actitud e inmediatamente me sacó a bailar. Me dio un poco de pena pero las cervezas hicieron su efecto aflojando mis caderas. Tenía mis manos en su cadera y cintura mientras ella me tomaba por los hombros. Bajábamos lentamente al ritmo de la canción. Al acelerarse la música empezamos a tomarnos de la mano mientras tocábamos el cuerpo de la otra y nos reíamos. En un momento terminamos frente a frente. Sentía su respiración y pude ver cómo mordía su labio mientras yo intentaba soportar las ganas de besarla. La música cambió repentinamente lo que provocó que nos separáramos y fuéramos riendo a nuestra mesa. Me puse algo nerviosa y traté de esconderlo conversando un poco más y bromeando. Un par de horas más tarde decidimos irnos a descansar. Sugirió que fuéramos a su departamento y así evitaría discutir con Marco. Pedimos un taxi y en cuestión de minutos llegamos a su edificio. estábamos apoyándonos con el equilibrio mientras subíamos en el elevador. Una vez en su departamento botó los tacones y empezó a cambiarse. Para evitar verla fui al baño a lavarme la cara. Mientras me secaba recordé la sensación de su respiración en mi cara. Me estremecí al pensar en el sueño que tuve meses atrás en el que la tenía sobre mí desnuda y besándonos. Podía jurar que había sido real ya que recordaba su piel y olor a la perfección y no podía olvidar la sensación que tenía cuando la miré a los ojos. Traté de borrar el pensamiento nuevamente y salí del baño para encontrármela en el sofá con una blusa pequeña boxer y buscando algo para ver en su laptop. Giró su vista hacia mí y me preguntó qué quería ver. Le dije que ella escogiera y empecé a quitarme el pantalón para también ponerme cómoda. Internamente esperando que me viera. Poco rato de ver la película cuando se recargó en mi hombro. Después se paró velozmente frente de mí lo cual me desconcertó. Pregunté que qué pasaba y con voz tímida preguntó ¿Tú me quieres? La pregunta me vino algo inesperadamente claro que la quiero puedo decir sin duda qué es lo mejor de mi vida pero me limité para evitar que sonara raro le dije sí muchísimo a lo que sutilmente me cuestionó ¿Tanto como para besarme? La pregunta me dejó helada por un segundo veía su mirada expectante mi corazón se aceleró tanto que juré saldría de mi pecho me limité a tomar su cintura y acercarme a sus labios el tiempo pareció un suspiro al estarla besando tocaba su espalda y trasero mientras nos encaminábamos a la habitación saltamos a la cama y seguimos besándonos mientras se ponía sobre mí y empezaba a acariciarme se apartó un poco quitando su camisa para después sonreír y volver a besarnos el despertador estiré la mano buscando mi celular para apagarlo cuando me percaté que no estaba en mi habitación me incorporé en la cama y por primera vez en demasiado tiempo me sentía profundamente feliz por con quien había despertado gracias Erika esa fue la historia tú me quieres de Noemí Corona Ramírez en este concurso Noemí muchas felicidades se lleva un certificado de regalo de Amazon por mil pesos mexicanos vamos a continuar dando a conocer a los siguientes ganadores el segundo lugar es para José Cruz Sagaón con ella Eri ¿cómo te sientes? ¿estás lista de tu vocecita para leerla? Sí una disculpa a las personas que escribieron yo sé que sus textos merecen ser leídos con toda dedicación y devoción estoy dando lo mejor de mí pero sí estoy lista adelante ok ella me miró como a un desconocido pues nunca nos habíamos visto antes no olvidaría esa cara tenía un mapa de constelaciones en ella cuando entré a su tienda de inmediato su presencia llamó mi atención pasé directo al área de frituras tomé unos chetos y coloqué el producto en el mostrador me sentí infantil ante ella hubiera tomado unas galletas integrales nunca había entrado fue como encontrar un tesoro pestañas pestañas grandes labios delicados tenía una piel tan terza que afirmé que era una muñeca de porcelana vestía colores pastel su cabello era del color de los primeros rayos del sol sería todo dijo al parecer era la segunda vez que me preguntaba en la comisura de sus labios se formó una sonrisa pasé un par de semanas yendo a comprar no me importaba la distancia era tanta mi necesidad por tener una cita con ella que en una plática le pregunté si me acompañaba al centro pues mi sobrina cumpliría años y yo era pésimo con los regalos jamás en la vida imaginé que algo tan improvisado me daría como respuesta un sí no teníamos los mismos gustos y eso hacía que nuestras pláticas fueran largas todo fluyó como el agua en un arroyo ya tienes el regalo para el cumple de tu sobrina me preguntó Clara la esposa de mi primo Rodrigo mientras se acomodaba la falda al sentarse en el sofá sí una chica me ayudó a elegirlo una morra es la misma que dice mi tía con la que ya te enculaste cuestionó Rodrigo mientras abría una caguama con un encendedor sí dije con cierto temor ya que el hecho de que él supiera de su existencia me daba algo de inseguridad y ya es tu vieja dejó de poner atención al vaso que llenaba con cerveza para voltearme a ver yo negué con la cabeza me dio un escalofrío su mirada pues para la fiesta de la escuintla ya tiene que ser tu vieja ya ves que la familia no te baja de joto hay que aprovechar ese evento no más cuida que vaya bien vestida ya ves que a esta le gusta ir enseñando de a gratis pendejo respondió Clara arrugando la nariz se levantó y azotó la puerta al salir le dije a ella si me acompañaba al cumpleaños de mi sobrina solo entregaríamos el regalo que la niña supiera quién me ayudó a elegirlo y después nos iríamos ya que no me gustaba mucho estar con mi familia ella comprendió y aceptó creí que no podía verse más hermosa pero se vistió para la ocasión de manera elegante y casual a la vez en su playera se veía Lopis Love le pregunté que al día siguiente fuéramos de compras y eligiera mi ropa aceptó me encantaba que cuando me confirmaba algo sonreía enseñándome sus dientes llegamos a la fiesta Clara nos vio llegar sonrió la saludó de una manera muy amable pero había algo en su rostro en la comisura de sus labios denotaban inseguridad Clara se sentía intimidada por la belleza de ella lo dudé tal vez sentía que al ser tan guapo tan guapa Rodrigo le habría le haría comentarios fuera de lugar cuando Clara me volteó a ver observé en sus ojos algo más tenía cierta ternura hacia mí una mirada compadeciente mi sobrina nos vio con el regalo y corrió hacia nosotros ella se puso en cunclillas para darle un abrazo mi sobrina estaba feliz dijo que era la mejor que era el mejor de todos los regalos eres muy valiente al traerla aquí me dijo Clara en voz baja y acercándose a mi oído pero te la tienes que llevar antes que la vea a Rodrigo en su voz escuché cierto temor provocándome un síntoma de urgencia me despedí de mi sobrina y Clara nos encaminó ambas se dieron un abrazo de despedida cuídalo mucho es un muchacho muy ingenuo así que tenle paciencia dijo Clara hey gritó hey gritó Rodrigo al correr hacia nosotros qué pasa por qué tanta prisa Clara se interpuso entre él y nosotros como queriendo impedir que la viera mi primo mayor sería capaz de enamorarse de ella no lo dudé ni un momento déjame saludarlo sería de mala educación irme así dijo ella mientras regresaba alguna vez escuché la frase de el mundo se desmorona la entendí hasta ese momento todo fue tan rápido que siempre me digo ¿por qué no hice nada? Rodrigo al parecer no escuchó lo que ella dijo la dejó con la mano estirada y por varios segundos nuestro ambiente se quedó en silencio a pesar de haber una fiesta a pocos metros Clara también dijo algo pero no lo recuerdo de hecho no estoy seguro si así fue si fue así sin embargo la expresión de Rodrigo nunca la olvidaré pasó de estar desconcertado confundido a una de rechazo arrugó su boca y entrecerró los ojos ante algo que no aceptaba por un instante creí que la golpearía al ver cómo levantaba su puño en el aire pero sólo se limitó a señalarla y decir qué hace este joto de mierda aquí no entendí después entre la discusión un mareo hizo que viera borroso parpadeé quise acercarme a ella y llevármela de ahí pero mi cuerpo estaba entumecido sólo la pude ver a los ojos estaba asustada y llorando de un momento a otro se vio rodeada de mis otros tíos Clara estaba defendiéndola y me decía que nos fuéramos no puedo le contesté como como pude porque mi cuerpo no me respondía apenas lograba seguir respirando ya que era como si mi respiración automática se hubiera desactivado ella se acercó me presionó el brazo y me dijo que nos fuéramos su boca temblaba y sus ojos no paraban de llorar porque fue lo único que alcancé a pronunciar ella se secó las lágrimas con las manos y corrió hasta encontrarse con un taxi durante el transcurso de la fiesta escuché muchos comentarios y consejos de mi familia no le presté atención a ninguno sólo me preguntaba por qué fui tan ingenuo por qué nunca lo vi por qué ella nunca me lo dijo pasaron las semanas me quedó un dolor en el pecho y mi cuerpo me dolía por los espasmos musculares un día Clara se sentó en el sofá junto a mí ¿por qué nunca me lo dijo? pregunté ¿por qué tú viste a una mujer y te enamoraste de su físico? no sólo me enamoré de su físico de su ser entonces ¿cuál es el problema? mi familia tu familia es una fracasada eres la primera persona en tener un verdadero amor nadie la aceptará ¿es necesario? no pero no quiero que la lastimen ya lo hicieron pero Rodrigo sonrió se levantó y caminó al pasillo tomó unas maletas y siguió a la puerta antes de salir agregó busca la familia correcta un auto la esperaba afuera salí corriendo con todas mis fuerzas llegué a la tienda entré y esperé a que terminara de atender a un cliente mi pecho se inflaba al ritmo de mi respiración sólo quería hablar con ella a pesar del tiempo transcurrido sé que ella me entendería cuando volteó lo supe me miró como a un desconocido muchas gracias Erika por leerlo José Cruz Sagaón con la historia ella es el ganador del segundo lugar de este concurso y se lleva un certificado de regalo de Amazon por dos mil pesos mexicanos y finalmente el lugar que todo mundo quería conocer el primer lugar de este concurso es para Alan Hernández Jiménez con el texto Mijail Eri no te preocupes te voy a dejar descansar un ratito lo voy a leer yo Mijail en mis años de infancia buscaba siempre un ángulo cómplice que me permitiera ver su perfil de Mijail a miradas discretas de vez en cuando sosteníamos conversaciones triviales una mezcla de inocencia y galanteo caballeroso pero nada abstracto adquiere significado sólido en la mente de un niño de 11 años y así pasaron varios años hasta que una noche precisamente el 13 de noviembre de 1942 la tierra tembló el suelo albergó llamaradas infernales había caído una bomba en nuestra sinagoga el país había entrado en guerra y nadie en el campo sabía por qué ni para qué 15 días después Mijail y yo nos encontrábamos en la frontera con apenas una semana de escaso entrenamiento todos teníamos entre 19 y 23 años en aquel pelotón jamás se me va a olvidar que Haisha un compañero recibió una bala que le abrió el cráneo siendo el primero en caer de los nuestros pasaron tres meses la comida empezaba a escasear por lo que robábamos patos y gallinas de algunas granjas que quedaban en pie cuando nos relevaban en las trincheras nos sentábamos en fila a fumar los codiciados cigarros no era inusual que hubiera uno que otro hurto del elixir humeante una noche cuando estábamos de descanso en el cuartel y todos dormían Mijail se acercó a mi cama donde permanecía sentado sacó un cigarro lo encendió lentamente y después de la primera bocanada me miró inquisidor Roland ¿con quién te vas a casar? he pensado en Katia mentí ¿y tú? yo en tea la he estado cortejando tomó otra gran bocanada de humo y se sentó junto a mí sentí su hombro musculoso y su particular aroma amaderado cruzó su brazo sobre mi espalda y me dijo ¿a ti no te gusta ni Katia ni ninguna otra o me equivoco? ¿qué pretendes que me busque una italiana? respondí al borde del grito baja la voz vas a despertar a todos respondió esa conversación terminó en broma lo que no terminó en broma fue que nuestro país enemigo avanzaba lento y seguro y había ganado gran parte de nuestro territorio en la frontera un mes después de los 100 soldados de ese pelotón apenas quedaban 19 y los muertos ya habían sido reemplazados por otros jóvenes y con más miedo a cada bomba que caía venían 10 minutos de sordera yo jamás me movía tan lejos de Mijail como para perderlo de vista intentábamos adivinar nuestras palabras leyendo nuestros labios una noche estando en las trincheras donde las ametralladoras llenaban el campo a diestra y siniestra de proyectiles inútiles se veía caer del cielo un enorme proyectil rojo explotó en una inmensa llamarada que eliminó todo a su paso la onda de calor calentó el suelo la tierra tembló todo estaba perdido Mijail estaba a mi lado se puso enfrente de mí y me tomó por los brazos me acomodó el casco e intentó poner su frente en mi mejilla creo haber escuchado la palabra amigo no recuerdo cuánto tiempo pasó la sensación que teníamos era de estar en un trance esperando la muerte inminente nadie podía escuchar bien y nos comunicábamos con señas y esta sordera nos duró casi dos días por fin habían llegado las provisiones de comida y apenas dejamos para los días posteriores nuestro comandante dijo que teníamos que avanzar a la mañana siguiente y dividió el grupo Mijail había quedado en el otro esa misma noche nos sentamos a dormir juntos en un rincón de la trinchera los que estaban vigilando en realidad dormían y así empezó a hablar me enteré de todo vamos a perder la guerra combatimos contra tres países y nuestros aliados están empezando a perder la fe mañana creo que es el final para todos musite con tristeza yo también creo lo mismo habrá que morir con honor pasamos unos minutos en silencio mirando el firmamento con sus estrellas temblorosas y vi como los ojos de aquel hombre robaban la luz de los distantes astros bajó la cabeza y miré una pequeña e íntima constelación en su iris acercó su rostro y me besó en los labios cerré nervioso a los ojos y sentí por primera vez una gran paz muy cercana a la de un niño que camina en aguas claras y poco profundas entre la eternidad y la belleza de aquel momento terminó todo en silencio nadie dijo nada y nos dormimos hombro a hombro sentados en el suelo al salir el sol nuestro capitán nos dio lo que parecía un discurso alentador pero fatídico a la vez miré a mi jail y él a mí alzó la mano en señal de adiós y partió en el frente la batalla todo era inútil 30 de los 50 hombres que partieron murieron sin saber por quién luchaban nos retiramos para alcanzar a la otra mitad de nuestro pelotón o lo que quedaba de él al llegar al claro de lo que alguna vez fue un bosque alguien de la otra mitad del pelotón llevaba a mi jail en la espalda dando tumbos lo puso en el suelo y miré que tenía dos disparos en el costado había perdido mucha sangre y su cuerpo estaba frío la vida se le escapaba a través de la herida me reconoció y me lanzó una sonrisa pícara su rostro se iluminó a como hacen los que están a punto de fallecer y me preguntó Ronald ¿con quién te vas a casar? apenas alcanzó a decir esto y expiró cerré sus ojos y puse mi frente sobre su pecho y me abandoné el dolor a como lo hacen los amigos de los soldados meses después al terminar la guerra él tenía razón aunque no quería terminé por casarme con Katy pero en noches de cielo despejado miro solitario las estrellas buscando en ellas algún signo de mi amado amigo Mijail este texto de título Mijail es de Alan Hernández Jiménez el primer lugar del concurso Love is Love con esto concluimos los ganadores de este concurso esperamos que les hayan gustado muchas gracias a todos los participantes de esta segunda edición del concurso que estuvieron mandando sus historias a los participantes también del primero y pues esperamos que esto los inspire para que participen en los demás concursos que tenemos activo cuando regrese el concurso de Love is Love y que sigan revisando nuestra plataforma para ver todo lo que pueden escribir en ella Erika quiere hacer una invitación para un concurso que estamos seguros que les va a gustar mucho gracias Mel pues sí como ya dijo Mel ojalá que se animen a seguir participando en otros concursos el sábado tenemos el primer maratón iFreedom que lo estamos haciendo con mucha ilusión y con muchas ganas para que participen de qué trata este maratón va a ser un día súper intenso de hecho el maratón se llama la intensidad de las palabras por dos razones creemos que las letras tienen la intensidad de transmitir todo lo que sentimos todas nuestras emociones pero también este maratón va a ser intenso en el momento en la creatividad en retarnos a sacar lo mejor de cada uno y la libertad de escritura de qué va a consistir iFreedom va a lanzar a través de las redes sociales de nuestras redes sociales oficiales seis pistas estas seis pistas van a ser lanzadas en distintas horas y ustedes tienen que hacer una historia con esas pistas la historia tiene que girar alrededor de esas pistas y como mínimo tienen que ser doscientos doscientos cincuenta palabras ¿qué van a ganar con todo esto? pues bueno van a ganar una laptop HP de 15.6 pulgadas para que puedan seguir creando seguir trabajando en sus objetivos y bueno también en sus propósitos ¿no? de año nuevo va a ser el sábado 10 de diciembre la primera pista se lanza a las 10 de la de la mañana pero si quieres tener la oportunidad de tener como más más chance para poder crear o para poder imaginar si te registras todavía el día de hoy mañana te van a llegar las tres primeras pistas la de las 10 de la mañana la 1 de la tarde y las 4 de la tarde para que puedas ir adelantando recordamos que esta que este maratón que esta este concurso es para las personas que tienen una suscripción premium ya sea mensual semestral o anual entonces si ustedes tienen alguna suscripción aprovechenlo suscripción premium aprovechenlo inscríbanse participen y no solo en este concurso sino también en otros en otros más está abierto o sigue abierto el concurso de cuento negro está abierto el el concurso de cuento de navidad el de propósitos que también pues bueno ya entramos en esto de los propósitos y es pensar en el siguiente año pero bueno cuéntanos cómo vas a lograr esos propósitos y también ya casi viene el tercer concurso de poema entonces pues ojalá que se animen a participar a seguir creando y a seguir contando historias en ifreedoms.com Mel Gracias Erika por la invitación a los concursos sabemos que a nuestros seguidores en redes sociales y también a los usuarios de la plataforma les gustan mucho los poemas así que seguramente también van a participar muchas personas va a haber más ganadores también de ese concurso así como Alan, José y Noemí ganaron el día de hoy y los que van a ganar también el ganador de la laptop de la intensidad de las palabras y los ganadores de mañana de cartas al más allá hay concursos para que escriban de todos los formatos y para que puedan ganar diferentes premios así que esperamos que se animen esperamos que sigan disfrutando de iFreedoms muchas gracias por confiar en nosotros para compartir sus ideas sus historias todas las cosas que se les ocurren para para que las leamos y para que creemos una comunidad pues si se dieron cuenta también iFreedoms sigue renovando la experiencia para que puedan ustedes también conocer a los ganadores de los concursos que puedan leerlos vamos a publicar a los ganadores en redes sociales vamos a publicar los enlaces a sus historias para que puedan volverlas a leer y también tenemos a los ganadores ya en la plataforma en la nueva sección de textos de ganadores muchas gracias por sus comentarios para seguir mejorando este espacio para ustedes si no nos volvemos a ver en encuentros o en alguna otra otro en vivo de ganadores pues les queremos agradecer por este año tan bonito que tuvimos en conjunto y esperamos leerlos de nuevo en el 2023 esperamos que ese sea uno de sus propósitos para el 2023 que pueden escribir en el concurso de propósitos que es abierto a los suscriptores en general y pues nos despedimos muy contentos por todo lo que hemos logrado gracias a ustedes seguiremos aquí para ustedes y creando más contenido y más concursos y más espacios para poder convivir y seguir creciendo juntos en esta comunidad muchas gracias por habernos acompañado Edgar y Krista también que nos acompañaron aquí en el Zoom no quisieron leer sus textos les preguntamos pero también sus textos los pueden encontrar en iFreedoms del Confused Love is Love para que los lean para que le den like para que les pongan ahí un comentario de que les parecieron sus historias gracias por acompañarnos a los que están en redes sociales también que tengan bonita noche y nos seguimos leyendo en iFreedoms.com ¡Gracias! ¡Gracias!